¿Qué es el ornitólogo de ornitólogos de Centroamérica? ¿Qué es el ornitólogo de ornitólogos de ornitólogos de ornitólogos de ornitólogos? Elegimos al chipe Mejillas Doradas porque es una especie que migra desde el sur de Texas hasta las montañas del norte de Centroamérica. Es una especie que está catalogada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción. Bueno, la Alianza de Pino Encino se formó para precisamente ayudarnos a coordinar, pero también a vincular los esfuerzos a nivel regional. No solamente pensando en cómo proteger esta ave que viaja desde Texas hasta Centroamérica, el chipe de cachetes dorados o cetófaga crisoparia, sino también porque esta región contiene muchas especies endémicas y nuestros vínculos culturales y también la problemática social y ambiental es muy similar. Para el Instituto Nacional de Bosques la importancia de formar parte de la Alianza de Pino Encino principalmente es a nivel nacional tener socios con quienes poder ejecutar acciones para la conservación, manejo y restauración de este ecosistema. Y a nivel regional pues la ventaja que tenemos es poder conocer esas experiencias que se tienen en otros países, que nos puedan ayudar a nosotros a mejorar nuestra forma de actuar en el manejo de estos ecosistemas. The bond shared between conservation agencies in Texas and the United States and the Alianza over the last 20 plus years has been a critical component of fulfilling important conservation goals, including species status reviews and recovery plan revisions, for example, mandated by the U.S. Fish and Wildlife Service and facilitated through Texas Parks and Wildlife, where I was an endangered species biologist for over 20 years. The grant funding they competed for and were awarded, I think, has assisted in keeping them at the forefront of conservation of the golden cheek warbler and their fragile pine oak forest habitat. Prior to the Alianza's multinational effort, very little was known about the non-breeding areas in Mesoamerica. We now have a much greater understanding of these issues due to the Alianza's amazing efforts and broad talent base. Their efforts are to be congratulated. La importancia de trabajar con el chipe Mejillas Doradas es que al ser una especie migratoria nos ha unido a diferentes países. Inicialmente comenzamos estudiándola para conocer sus diferentes requerimientos y también para conocer aquellos sitios críticos. Pero después de esto hemos empezado a formar diferentes líneas de trabajo, las cuales nos están ayudando a mejorar y a conservar aquellos hábitats importantes para la especie. Entonces, la importancia de trabajar con una especie migratoria es que las acciones han trascendido barreras políticas y geográficas. La Alianza de Pina Encino trabaja de forma coordinada gracias al plan de conservación que se elaboró para estos bosques con la participación en insumos de las organizaciones que la integran a nivel regional. Esta herramienta fue actualizada recientemente y durante el proceso de planificación se identificaron todas aquellas amenazas que ponen en peligro a estos bosques y su biodiversidad, incluido el chipe Mejillas Doradas. A partir de este diagnóstico se plantearon líneas de acción con sus estrategias y metas de conservación, que son las que orientan todo el esfuerzo de la Alianza. Los bosques de Pino Encino de Mesoamérica están ubicados en una región de alta diversidad étnica, donde la cosmovisión, las tradiciones y conocimientos ancestrales forman parte de la herencia cultural que ha marcado la relación de los habitantes con estos bosques. Es así como estos bosques tienen un significado ecológico, espiritual, social, cultural y económico para quienes dependen de ellos. Para asegurar una gestión sostenible y exitosa de los bosques, trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de la gobernanza local. Y cómo vamos involucrando a la población en sensibilizarlo de la importancia de la conservación de los bosques y cómo los bosques nos van a contribuir también en la conservación de la goberna. Es un reto importantísimo. Hemos hecho esfuerzos en el manejo de conservación de cuencas, en el manejo de los incendios forestales, que es una de nuestras amenazas más fuertes y que la principal fuente viene de humano, ¿verdad? Creo que este trabajo que debemos hacer debe ser un trabajo muy fino, muy dedicado con las comunidades, acompañarlas en su desarrollo, que permitan también a ellas conocer que hay modelos de conservación que hacen posible tener un buen aprovechamiento de los recursos naturales. Los retos tienen que ver con que no toda la tierra forestal está bajo manejo sustentable. Hay una presión por el crecimiento urbano muy fuerte que deriva en la extracción de los recursos como leña, pinos para la construcción. Y con el tema del recurso agua, pues también se deriva mucho de la deforestación y el cambio de uso de suelo. La institución se ha beneficiado de participar en la alianza porque hemos ido fortaleciendo las capacidades de personal a nivel de la institución. Esto nos ha ayudado a ver el bosque con un enfoque distinto desde los altos valores de conservación, que ha sido una de las experiencias de intercambio que tuvimos como institución. Y desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad a nivel de Guatemala, pues sabemos que como INAH estamos comprometidos con este aspecto. Estos intercambios y esta relación que ha existido con otros países ha sido prioridad, ha sido importante para conocer otras experiencias vividas con otras instituciones a nivel internacional. En este proceso de conservación, pues las áreas protegidas han jugado un papel importante, dado que digamos ha habido todo un proceso de desarrollo que ha buscado que las comunidades que se encuentran en estas áreas protegidas se involucren en el proceso de conservación. Y ahí entonces la alianza de Pino Encido ha jugado un papel importante porque pues de alguna forma ha venido desarrollando proyectos, proyectos de conservación ligados al chipe Mejillas Doradas. Y entonces la alianza pues ha estado apoyando un poco este proceso de que las comunidades que se encuentran dentro de estas áreas protegidas, pues con proyectos que vienen a ayudar al manejo forestal, al tema de fuego, a la educación ambiental, al monitoreo de la especie. Para cada uno de nuestros países, estas áreas protegidas simbolizan los últimos sitios de conservación y preservación de nuestro patrimonio natural y cultural, en donde encontramos ecosistemas únicos que nos han permitido tener bienes y servicios ambientales que nos hacen desarrollar a nuestras comunidades. Es importante el enfoque de manejo integrado al fuego en los bosques de Latinoamérica o Mesoamérica debido a que ahorita nosotros tratamos de ser más preventivos que reactivos ante la ocurrencia de incendios forestales. El manejo integrado al fuego lógicamente incluye lo que es la prevención, el control y la gestión del fuego como tal. En Guatemala pues sabemos instituciones que ya estamos y contamos con una estrategia de gestión del fuego y hacia eso es el enfoque que llevamos como instituciones. Queremos lógicamente saber todo lo aplicado al manejo integrado del fuego desde el manejo de combustible, la prevención y la respuesta al control de incendios forestales y no digamos la rehabilitación de las áreas afectadas por los mismos. ¿Por qué es importante el MIG para los bosques de Mesoamérica? Porque sencillamente les ayuda o contribuye a restaurar y conservar la composición, la estructura y el funcionamiento de los propios ecosistemas. El proceso de manejo forestal comunitario también fortalece la capacidad de empoderamiento de las comunidades para tomar decisiones sobre los recursos naturales y defender sus derechos. En este sentido también fortalecen la colaboración entre las comunidades, las autoridades locales y otros actores. Tal es el caso del pueblo indígena de Mozonte que tiene estrechas relaciones con el gobierno local, el gobierno nacional y todas las agencias presentes en la zona, lo cual contribuye a una mejor gobernanza local. Por otro lado, este enfoque también a largo plazo garantiza la sostenibilidad del agua y los bosques porque tiene un enfoque holístico, busca un equilibrio entre la producción forestal, la conservación de la biodiversidad y el bienestar social. De unos años atrás, alrededor de unas 500 empresas forestales comunitarias han surgido y se ha visto que estas comunidades han hecho un buen manejo de esos bosques, enfocándolos principalmente a un manejo orientado a ecosistemas. Los bosques de Pino y Encino no eran muy conocidos como concepto en la región ni de mucho interés de parte de los estados, del gobierno ni de las instituciones porque no conocíamos en realidad esta nueva tendencia de manejo forestal. Y allí es donde empezamos a conocer que era un ecosistema rico en biodiversidad. Pues el bosque para mí significa vida porque va muy ligado al agua. Entonces, teniendo árboles puede haber infiltración a los mantos freáticos, puede haber escorrentías, frenar la erosión del suelo, lo que ayuda a que haya agua en los manantiales y, repito, en los mantos freáticos. Además de que los árboles ayudan a frenar el cambio climático al capturar carbono y otras sustancias no deseables que se encuentran en la atmósfera como los gases de efecto invernadero. Acá en el territorio indígena de Mozonte dependemos de ríos donde abastecemos a una ciudad llamada Ocotal de que le damos agua y ese bosque por eso lo preservamos bastante como indígenas de acá. Y la importancia de este, que son los que nos representan como colinas, como un bosque verde, como decir un territorio de Mozonte muy verde en la parte de los límites que tiene este bosque arriba en la montaña. Mi familia se ha beneficiado directamente del bosque en lo personal al tener nosotros un manejo forestal sustentable, al darle un aprovechamiento correcto, un manejo adecuado a nuestro bosque. Estamos asegurando tener un bosque joven de por vida, tener agua, tener madera, tener empleo, son las cosas de las cuales nosotros somos beneficiados. Hemos visto ese apoyo al medio ambiente, apoyando con los viveros forestales que tenemos ahí en la comunidad del Chico, apoyando también en el tema de las brigadas contra incendios. Nosotros verdaderamente nos sentimos motivados como alcalde porque hemos hecho un trabajo en equipo. Recibimos un taller en las instalaciones de la Reserva Moshviquil, en el cual nos dieron una idea didáctica, cómo trabajar en la conservación de las especies dentro de las aulas y concientizando a los niños, pero de una manera práctica y lúdica para ellos. Desde este proyecto que es Aprendiendo con Chipilo, pues me doy cuenta de la maravilla que nos perdemos a veces por no conocer incluso nuestra diversidad biológica que existe en donde vivimos. Yo desconocía que esta ave pues emigraba y viajaba tan lejos y hacía un recorrido tan grande y maravilloso y que pasaba dentro de nuestras montañas, nuestros pequeños árboles que tenemos ahí. Se queja un amigo, es un orioncito, se queja Chipilo, es planos de frío, y creo que podemos no hacer desprezo, y creo que podemos volvernos amigos, del único mundo que puede cubrirnos, el mundo en el que vivimos. Los niños del mundo y yo creemos en el amor, si damos gracias a Dios, vivamos lo que hemos construido. ¡Gracias!